entonces vamos de cero te voy a explicar ahora te voy a explicar cómo vas a crear tu cuenta entonces lo primero que vas a hacer es irte al link que te voy a competir te compartir que lo tienes acá abajo si este vamos voy a abrir una cuenta nueva yo ahí entonces hago enter en el link el compartido que es este de acá y acá te vas a crear tu cuenta le vas a decir que a registrarte voy a poner acá este juan avalos ya pues otro correo acá a ver este voy a usar este de anime y más que es una cuenta que usa mi esposa en el punto para un negocio que tiene ya anime y más listo pues si voy a crear la cuenta ya está entonces acá está ya estoy mi papo y acá voy a completar los datos que me piden no completa tu perfil voy a poner el camino de juan avalos la empresa se llama con avalos acá coloca una dirección no necesariamente la edición de tu casa ya por seguridad colocó una dirección ficticia no pero que exista digamos que es decir que no sea tu casa que entonces acabo de poner este mi mi zona horaria menos cinco quito está bien cuál es tu industria acá voy a escoger una y digamos que yo estoy en el tema de negocios y finanzas cuántos trabajan en tu organización de 1 a 5 cuántos años tiene su organización bueno yo ya tengo de 3 a 5 años trabajando cuántos suscriptores tienes en este caso menos de mil ya porque no tengo suscriptores estoy asumiendo que no tengo suscriptores o que como reúnes tus suscriptores mediante páginas de registros o landing qué contenido vas a enviar a tu en tu correos contenido el valor publicado en mi blog has utilizado otro servicio de email marketing si escojo el que yo usé anteriormente ya responde ustedes escogen cualquiera de ellos y que han usado si no le dicen no si no aparece el auto responde que han usado le ponen otros como te enteraste de marre live google facebook por recomendación le ponen por recomendación ok política antiespan bueno esto es una política antiespan te dicen que lo que que lo que no debes y que lo que debes hacer en un sistema de marketing le dices le dices he leído y le dices que aguardar listo entonces ahora me toca verificar el dominio del de tu página entonces voy a entrar acá y voy a colocar acá mi dominio entonces todos nosotros tenemos un dominio ya entonces yo voy a poner acá el dominio a ver juan avalos blog.com siguiente listo acá verifica la propiedad de tu dominio acá necesitamos comprobar que tienes acceso a la dirección de correo electrónico ok entonces en este caso como juan avalos no recuerdo si es crea como juan avalos creo que existe un correo tengo que verificarte a ver si ustedes tienen el dominio y no han creado ningún correo con con el nombre del dominio tienen que crearlo ya este no estoy seguro si he creado un correo como juan avalos déjenme verificar eso un segundo voy a entrar acá a mi hosting rapidito nada más para ver si tengo un correo electrónico con el dominio que estoy colocando dentro de dentro del sistema marrelai ok a ver pueden usar en su caso en el caso ustedes pueden usar el correo que ya han creado a ver creo que no he creado como juan avalos ningún correo estoy viendo acá así tengo acá uno de soporte juan avalos blog.com ahí está es ahí voy a usar entonces me regreso acá voy a quitar esto acá entonces es acá soporte arroba perdón soporte nada más pongo acá soporte arroba el resto lo coloco acá listo le digo acá siguiente y ahora este va a enviar un correo para confirmar para verificar el este el correo ok por favor completan el siguiente paso que verifica el dominio haz clic en el enlace confirmar que acabamos de enviar a soporte arroja un alto entonces me voy al correo y voy a ver que me haya llegado un correo ahí está ya entró ahí está por favor confirme el correo marrelai listo ahí me está el mensaje le digo confirmar mi dirección de correo y aquí ya está listo entonces acá me piden nuevamente loguearme me voy a loguear y ya está acá ya me ya me tachó las dos cosas que me faltaban bien entonces ya ya con eso ya tengo mi cuenta mi con mi cuenta lista ya está activa ahora me dice tu cuenta está siendo revisada actualmente el administrador de cuenta de marley se pondrá en contacto contigo dentro de unos días de un día hábil hasta entonces puede preparar tus futuras campañas y probar otras características ya ok entonces hay que esperar que la gente marley nos apruebe la cuenta pero podemos ya ir avanzando con la con la configuración de de las campañas ok y y y y y y y